¡Hola! Antes que nada quiero decirles que estoy un poco quemada de esta parte de aquí Me he quemado muy feo, así que si me ven un poco rara es por eso Así que no puedo mover mucho esta parte de aquí Bueno amigos, el día de hoy les traigo una receta que está súper deliciosa Y cuando digo deliciosa es deliciosa Es una receta que si tú eres vegano o vegetariano también puedes incluir en tu recetario Ya que no lleva absolutamente nada de lácteos ni tampoco nada de carnes de ningún tipo de animal Aunque para las personas que no son vegetarianas o veganos puedes incluirla y te va a encantar Porque de verdad está deliciosa El día de hoy haremos espagueti zucchini ¡Oh my God! ¿Haremos espagueti con calabaza? ¡Sí! Está buenísimo, así que no perdamos más el tiempo y vamos a ver el tutorial Y los ingredientes son Calabacín, calabaza italiana o zucchini, como lo conozcas en tu país Vamos a ocupar dos Un pimiento rojo, un pimiento verde Tres aguacates pequeños Media cebolla y un diente de ajo Aceite de oliva virgen extra de preferencia Sal marina Pimienta y las especies favoritas que tú tengas Y bien, vamos a coger un pelador de estos o un aparato de estos que es para hacer el espagueti con la calabaza Y vamos a comenzar pelando toda nuestra calabacita Si no tienen el otro producto no se preocupen que con esto queda súper bien Así que vamos a rallar y rallar y rallar hasta que nos encontremos las pepitas Una vez que tengamos las pepitas, ahí paramos Ahora toca el turno de picar y vamos a comenzar con los pimientos Recuerda picarlo como tú te los quieras encontrar En este caso el pimiento verde va a ser molido, ya lo verán más adelante Pero me resulta más fácil poderlo cocer si lo partimos en cuadritos De todas formas hay que partir toda la verdura También quería recordarles que pueden agregar espinacas Quedaría muchísimo mejor y muy delicioso Espero todo es al gusto y sigamos viendo O más bien, sigamos picando Vemos lo mismo con la cebolla y el ajo Hay que picarlo lo más finamente que nosotros podamos Para que quede súper bien cocinada y pueda hacerse puré Una vez listas todas nuestras verduras súper bien picaditas Vamos a coger una sartén, agregarle un chorrito de aceite de oliva Y vamos a freír o a pochar, es decir, cocerlas Únicamente la cebolla, el ajo y el pimiento verde Por ahí se me escapó un poquitito de pimiento rojo, pero no importa Lo principal es primero agregar la cebolla y el ajo Como ustedes ya lo saben Para que no se robe el sabor Y después el pimiento verde Solo eso, vamos a pochar de primer instante Cuando esté súper transparente nuestro pimiento verde y nuestra cebollita Es decir, esté bien cocida Vamos a ir a la licuadora y agregar los tres aguacates que tenemos Y nuestro pimiento con nuestra cebolla y ajo bien pochado Una vez que tengamos esto en la licuadora No se olviden de molerlo Si les cuesta un poco pueden agregar un chorrito de agua Y aceite de oliva Pero solo un chorrito hasta que ustedes vean que se puede empezar a licuar Porque queremos hacer una salsa Esta será nuestra salsa Este paso es totalmente opcional Y si quieren pueden agregar un chorrito de limón Esto servirá para que nuestro aguacate no se ponga negrito tan rápido Agregamos una buena pizca de sal Y listo Obtendremos nuestra salsa Ok, ahora vamos con los espaguetis Así que vamos a coger una sartén Y sin absolutamente nada Vamos a agregar todas las verduras que nos quedaron apartadas Es decir, el zucchini y el pimiento rojo Aquí tú puedes agregar también jitomate o espinacas Si es de tu preferencia No agregaremos ni agua ni aceite de oliva Ya que la calabacita o el zucchini tiene bastante agua Así que lo prepararemos y lo cocinaremos con su propio jugo Aquí yo le agregué un poco de jitomate Porque sentía que le faltaba color a esta pasta de calabacita Ya que todo es verde Y listo Cuando tu zucchini esté súper cocidito y blandito O bien quizás te guste un poquito más crudo Esto es a decisión de cada persona Según los gustos Vamos a agregar nuestra salsa de aguacate Y es aquí donde también vamos a agregar todas las especies Junto con la pimienta que más te guste Dejamos hervir y está listo para servir Está realmente delicioso Bueno amigos espero que les haya encantado No se olviden de regalarme un like Y suscribirse en la parte de aquí abajo Para que sigamos creciendo y siendo muchísimos más Les mando un beso Y recuerden que si somos bellos por dentro También los damos por fuera Un besito Chao Bueno amigos el día de hoy les traigo una súper idea Esta es la ronda Así que el día de hoy haremos un espagueti con zucchini Que alguien vaya al baño y deje pipí sobre la taza Que no sabe que las mujeres nos sentamos Así que no hacemos Y entonces ¡Vamos!